bueno ahora sí comenzamos nuestra tercera sesión sincrónica vamos a comenzar como siempre ingresando a la plataforma entramos aquí a territorio, estaba mirando una cosa aquí pero bueno entonces recuerden que se loguea como entrando a escenasofía plus todos tienen que tener el acceso a escenasofía y aquí en contenido del curso pues vamos a ver los temas en proyecto pues ya hemos pasado la actividad 1, la semana pasada vimos la actividad 2, hoy veremos la actividad número 3 siempre lo que hago es un repaso rápido una lectura rápida de la guía la semana pasada pues para para que nuevamente entienda cuáles son las evidencias que toca entregar que toca entregar porque ya digamos que el tiempo fue hasta ayer igual recuerden que pueden entregar hasta el 28 de este mes sin problema pero pues para que no se queden no se cuelguen con los trabajos pues lo ideal es que trabajen las evidencias por semana como está como está diseñado el programa si digamos todo para hacerlo la última semana para hacer 8 evidencias créanme sinceramente que no van a alcanzar con toda sinceridad se los digo pero bueno entonces rápidamente cuáles son las las evidencias de las de la anterior semana cuáles eran entonces quedamos que se realizaría una permítame un segundo que lleva alguien más hola camilo como está bienvenido bueno te hablamos de una primera reflexión inicial estamos hablando de la guía número 2 de la semana pasada haciendo un resumen y repaso rápido y empezamos con un interrogante que tuvieron que haber resuelto todos ustedes en el foro número 2 en qué forma el manejo de capas y bloques puede facilitar el trabajo en proyectos de eduaje electrónico o mecánico con AutoCAD digamos que es una pregunta que tienen que resolverse ustedes mismos en sus cabezas pensando bueno conozco las capas trabajo en las capas si hago bloques si en la lectura que dice la respuesta del foro pues encontré que una persona dijo que son son para decorar el plan son como elementos decorativos realmente no lo vería de esa forma sino que lo veríamos también como un complemento a los planos que uno dibuje por ejemplo cuando se trabaja planos eléctricos planos hidrosanitarios los puntos, las salidas eléctricas todos esos son símbolos y esos símbolos son bloques y esos son necesarios para poder leer el plano si no pongo símbolos, si no pongo bloques no entiendo el plano más que maquillar o decorar el plano son elementos que ayudan a la interpretación del mismo entonces había una prueba de conocimiento no sé cómo les fue con base en el ejercicio realizado en la actividad de contextualización las consultas en la web y el estudio en materia de formación denominado herramientas para creación y edición de capas y bloques desarrolle el cuestionario en esta actividad se le presentarán varias preguntas sobre la gestión de capas y bloques para asegurar un excelente desempeño tendría que haber leído y entendido en todo el material de estudio en la plataforma de MES, o sea en este territorio se encuentra los objetos de aprendizaje los objetos de aprendizaje son todos los PDFs que ustedes pueden descargar OA es objeto de aprendizaje y este es el PDF que tuvieron que haber leído antes de presentar la prueba herramientas para creación y edición de capas y bloques ¿listo? bueno, no he leído esto pues ya se presenta la prueba o sea, por más que sepamos del tema yo sé dibujar, yo sé capas, yo sé bloques es necesario que lo lean porque pueden perder el examen ¿si me entienden? bueno, entonces continuamos con la con el último tema ah bueno, aquí me faltó el foro el foro, ah bueno, aquí es el foro que dijimos que era la pregunta ¿cuándo usar capas y cuándo usar bloques? digamos que todos los que respondieron este foro están contextualizados, se entienden el tema por eso decía yo y lo repito aquel que crea que dibujar y no tocar es coger líneas y hacer líneas con distancias X y ya pues creo que se equivoca porque hacer un dibujo para hacer un dibujo primero se necesita una organización y la organización se logra creando capas efectivamente si no hacemos capas pues el dibujo no va a quedar correctamente organizado como una espera ¿si? y los bloques pues lo que acabo de decir si no hacemos bloques pues no se ve completo el plan los elementos que ayudan a apoyar y entender mejor un plan ¿listo? ya estaba la actividad de 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 cuestionario y está por último la actividad de de transferencia de conocimiento proyecto de apartamentos yo hace ocho días les expliqué en qué consistía la actividad de pronto ahorita viendo una evidencia de algunos de sus compañeros miramos qué es lo que toca hacer porque veo que que falta gente por hacer el trabajo supongo que es por tiempo por dibujar el plano pero pueden hacer lo que lo que acordamos aquella vez que era descargar un plano de Google con medidas y descargarlo con referencia y con las cotas creadas empezar a dibujarlo pero bueno espero que no se queden con eso porque les digo que este plano viene a ser a ser indispensable para las evidencias de la tercera semana ahora les muestro porque no sé si no leo la guía ahorita la leemos y entenderán por qué es importante este estos planos que van a ser aquí una vez contextualizada la temática debe plantearse el siguiente caso y realizar el taller que se propone a continuación dentro de las labores que ejerce como dibujante la empresa Arquicena se le encomienda la tarea realizar un plano en un apartamento con dos habitaciones un baño un gozal y cocina en un documento de Word describa los pasos y criterios que realizó para la elaboración del plano enfatizando en las capas y lo que se utilizó y el por qué los usó ok en un documento de Word hacer esto también debe adjuntar el plano el formato de Word ok ambos archivos los debe enviar como documento así en el link dedicado a esta actividad listo de esas tres actividades voy a irme por acá por el foro recuerden que el tema del foro está como desactivado no entiendo por qué para el foro les he insistido desde la semana pasada que entre por aquí por el botón principal y aquí por favor se van a foros uso de capas y bloques y voy a dar responder acá aquí ya alguien responde un foro el foro número tres excelente el foro número cuatro perfecto no he revisado pero listo se lo haré ahorita en la noche listo entonces en el foro número dos actividad número dos se responde aquí simplemente le damos responder y escribimos yo pienso que las capas son esto yo pienso que los bloques son esto y listo y la sugerencia que se hace en la guía es que comenten al menos en dos comentarios de los compañeros o sea como así voy a mirar acá por ejemplo aquí yo hice un comentario retroalimentando pero aquí donde hay dos aquí hay un compañero retroalimentando lo que dijo la compañera aquí hay un compañero otro compañero retroalimentando lo que dijo el compañero no es que sea lo que toca lo que les toca hacer comentar al foro recuerde que que así usted mantenga el apartamento muy bonito así usted sepa dibujar muy bien tiene que comentar los foros perdón por ese énfasis pero es que si no lo hace se queda sin esa evaluación ¿si? recuerde que ese foro dos tres y cuatro son totalmente calificables dos tres y cuatro los que vienen de aquí en adelante son calificables ¿listo? y en las evidencias en el taller perdón en el taller informe al proyecto más bien el informe porque es un informe ¿cómo lo debemos presentar? vamos a ver un ejemplo si les muestro pues a aquellos que aún no han entrado a hacerle ok entonces miremos a Manuel recuerden que si van a subir archivo AutoCAD solito no lo recibe tiene que comprimirlo en Winzip entonces ¿qué espero yo encontrar en ese zip? espero encontrar un archivo de Word perfectamente marcado ¿si? recuerden lo que les decía que a veces me mandan eso con el nombre que le da al Word ¿si? normalmente uno escribe apartamentos entonces automáticamente queda como el nombre de apartamentos ¿no? tomes el tiempo de darle guardar como y póngale el nombre y póngale el nombre del taller entonces es que el taller ¿en qué consiste? o el Word bueno consiste en mostrar y describir el paso a paso que con el cual llevo a cabo el proyecto ¿si? entonces aquí utilicé las capas tal no sé qué y aquí utilicé los bloques tales las metí en la capa bloques o la capa muebles y aquí las puertas y ventanas también se convertían en bloque y ese es el apartamento ¿si? se lo muestro así porque revisando una de las evidencias vi como una lista de mercado que es una lista de mercado primero primero hice capas después hice muros después hice tal y después hice tal o sea en media hoja resolvieron el taller y la verdad espero más si espero esto o más espero esto o más ¿si? entonces y por último pues está aquí el archivo AutoCAD que es lo que también espero ¿si? voy a dejar este abierto porque lo voy a necesitar ahorita para lo que voy a hacer listo el archivo AutoCAD está hecho con está hecho con capas ok está hecho con capas está hecho con bloques y finalmente lo que uno busca recuerda que el tema de los bloques yo les dije que los dos podían descargar de bloques la página bloques autocad punto com esto sería un problema y bueno no sé si esa persona no recordaba que bueno esto es mi personal yo que dibujo los planos arquitectónicos yo procuro siempre cortar el muro que hay aquí corto el muro porque aquí cuando se imprime debe haber un huevo ¿si? el muro alto un huevo con la ventana entonces corto esta línea de muros ¿si me explico? a la hora de imprimir se van a dar cuenta por qué ¿ya? o sea siempre donde haya donde haya vano o hueco o vacío de puerta o ventana hasta ahí cierra el muro ¿si? es decir todavía no voy a estar en tanto que voy a tocar pero me tocó o sea este de aquí cierra el muro aquí cierra el muro aquí cierra el muro y aquí cierra el muro y en todas las ventanas cierra el muro y la ventana queda libre el espacio queda libre para la ventana pero bueno entonces a grosso modo eso es lo que hay que entregar en el taller ¿listo? no sé si los que están aquí tienen alguna pregunta al respecto o si lo he entendido o están en ello ¿qué les falta? no pues yo todavía la verdad no he comenzado con esa actividad ok ¿tienen algún problema o impedimento para hacerlo? ¿qué es lo que pasa? no, sino que no me ha quedado mucho tiempo entonces pero igual si tan pronto puedan pues ok dale le hago llegar listo no hay problema bueno entonces volvemos entonces entramos más bien a ver la perdón si no era contiene el curso y entramos a la actividad número 3 ya estamos acabando y miramos la guía aprendizaje número 3 ¿listo? bueno ya vamos a hacerlo más ágil un poquito más rápido ya que necesitamos terminar esto bueno la identificación de la guía ya ustedes saben cómo es la cosa la competencia es expresar información de proyectos de construcción el resultado de aprendizaje crear rótulos de planos según normativa vigente ISO ANSI e INCONTEC entonces miren que ya el resultado nos indica por qué lado vamos o qué vamos a hacer crear rótulos entonces el programa de formación complementaria ha sido diseñado para brindar al aprendiz los conocimientos y experiencia necesaria para desempeñarse en el campo del dibujo técnico asistido por computador brindándole las herramientas necesarias para emprender proyectos de diseño de planos como elemento objeto 2D durante el desarrollo de la presente actividad de aprendizaje 3 herramientas dinámicas para el rotulado y preparación de impresión de planos adquirirá conocimientos en la gestión de la rotulación de planos y la configuración de diseño de impresión adquirirá conocimientos en la gestión de rotulación de planos y configuración de diseño de impresión ok el servicio nacional de aprendizaje de escena le invita a realizar las lecturas y desarrollar las actividades de afianzamiento y entregarlas oportunamente en caso de presentar informes escritos es indispensable hacer uso de fuentes bibliográficas realizar las correspondientes referencias y citar citas de autores acorde a las normas APA actividad de reflexión inicial para iniciar este proceso de reflexión se le invita a desarrollar el siguiente interrogante ¿cuál es la importancia de crear espacios de papel antes de impresión? ¿cuál es la importancia de crear espacios de papel antes de la impresión? no sé si todos ustedes cuando entregan un archivo o un plano autocar ajustan la impresión desde el paper space esta zona se llama el paper space ¿sí? y acá aparte el model es el model space espacio modelo espacio modelo espacio papel normalmente cuando manejando bien el autocar uno debería es imprimir desde este lado acá la gente que dice no, yo me gusta imprimir desde acá listo, se puede claro que se puede pero lo ideal es que aquí queden todas las presentaciones todas las planchas armadas y sean entregadas por este lado acá la pregunta viene con referencia a eso ¿cuál es la importancia de crear espacios de papel antes de la impresión? listo la actividad no es evaluable no requiere ser entregada pero si se recomienda tener en cuenta esa reflexión listo para poder elaborar las siguientes actividades la actividad de contextualización e identificación de conocimiento es un foro es un foro en el foro el título es atributos en los rótulos atributos en los rótulos ¿qué son atributos? alguno de los que están presentes sabe manejar atributos ¿saben qué es atributos? ¿saben qué es atributos? atributos el tema está ampliamente descrito en los materiales de apoyo que van a encontrarse ahí y funciona más que todo cuando uno hace por ejemplo rotulaciones se le hace a los espacios o a los a las zonas a las zonas del rótulo que cambian de plano en plano es decir uno no hace un rótulo para un solo plano bueno digamos que sí pero si uno va a entregar cinco planos pues es el mismo rótulo ¿cierto? pero hay información dentro de ese rótulo que debe ser cambiada de plano en plano por ejemplo uno es primer piso otro es segundo otro es tercero o cubierta o otros son fachadas entonces esa información de contenido debe ser un atributo si me explico por ejemplo la escala que que las plantas sean unos cincuenta entonces todas son unos cincuenta pero la la cubierta sea unos unos cien entonces el la la casilla de la escala debería ser un atributo porque cambia porque se modifica por ejemplo otro que tiene que ser atributo es el ese en la numeración la numeración del plano si tenemos cinco planos entonces uno es cero uno dos cero dos tres cero tres entonces ese numerito que me toca ir cambiando de rótulo en rótulo ese numerito es atributable si bueno este es como el resumen de lo que es atributos a grosso modo ahorita entramos a a verlo en materia bueno bueno foro temático con base en el ejercicio realizado en la actividad de reflexión inicial de las conjuntas en la web y la estudio del material de información denominado herramientas dinámicas para el rotulado y preparación de impresión de planos participe en el foro temático atributos en los rótulos contestando el siguiente cuestionamiento qué campos o atributos consideran necesarios en el cajetín de información del plano y por qué cajetín tengan en cuenta lo mismo que el rótulo si ustedes conocen como un arquitecto viaja guardia o una persona que ha dibujado tiempos atrás se le decía antes cajetín al rótulo ok entonces la pregunta que hay que resolver en el en el foro número 3 o foro número 3 es qué campos o atributos consideran necesarios en el cajetín de información del plano y por qué listo no olviden por favor debatir dos intervenciones de sus compañeros y para ingresar entre al botón foros botón foros foro número 3 bueno actividad de apropiación de conocimiento una prueba de conocimiento procedimiento de diseño de impresión este este es automático o sea te hacen la prueba y automáticamente se evalúa con lo que hayan sacado con base en el ejercicio realizado en actividad de contextualización las consultas en la web y el estudio de material de formación desarrolle el cuestionario en esta actividad que se presentará varias preguntas sobre la gestión de articulación de planos y la configuración de diseño de impresión para asegurar un excelente desempeño en la prueba se solicita antes de su presentación a beta o lectura material de estudio en la plataforma territorio se encuentra el objeto de aprendizaje herramientas dinámicas cuadras rotulado y preparación de impresión de planos recuerden que todos los pdf que están ahí lo pueden incluso descargar lo pueden descargar y guardar para futuras consultas o estudio y debe leer y comprender y asimilar toda vez que en él encontrará la información que permitirá analizar la conceptualización técnica del presente tema de estudio la revisión de los contenidos propuestos en los recursos educativos orientará al aprendiz en el reconocimiento de los temas sobre la gestión de rotulación de planos y la configuración de diseño de impresión esta actividad se evalúa automáticamente por lo que no requiere ser enviada a tutor la calificación se programará en el libro de calificaciones de forma automática ya se me llega a mí para ingresar a la actividad pues entra en la actividad 3 evidencia de conocimiento procedimiento de diseño de impresión listo entonces vuelvo e insisto y repito para hacer estas evaluaciones o cuestionarios tienen que haber leído todos los documentos en pdf que se descargan y los manuales interactivos hay unos que usted pincha un botón y va cambiando de página en página pero hay más información en los pdf listo bueno entonces ya tenemos un foro tenemos un cuestionario dos y tenemos otra actividad que es la número 3 que es un taller configuración del diseño de impresión y del proyecto de apartamentos una vez contextualizada la temática debe plantearse el siguiente caso y realizar el taller que se propone a continuación como parte del proyecto de apartamentos que está realizando se le solicita crear un espacio papel vuelvo y repito un espacio papel o paper space que se los mostré ahorita que muestre cuatro cuadros de línea continua y en uno de ellos se muestre un acercamiento a un área específica del plano el plano de WG con el espacio papel debe ser enviado utilizando el espacio dispuesto para ello en la plataforma Blackboard en la plataforma territorio antes llamada Blackboard listo entonces que tienen que hacer hacer una rotulación deben hacer una rotulación del proyecto del apartamento y hacer cuatro vistas o cuatro viewports con una escala diferente ese archivo de WG deben subirlo deben subirlo eso es lo que tengo que hacer listo bueno antes de continuar a la auto cat que es lo que sigue vamos a buscar aquí rótulos rótulos a tres o cuatro aquí tengo unos rótulos por aquí que me pueden servir para para trabajar lo que necesito hacer bueno esto me puede servir yo tenía uno por acá lo que tenía lo que tenía más preciso para esto si a este voy a guardarlo voy a trabajar con este muchachos digamos que rótulos rótulos hay muchos muchos formatos estándar en mucho formato de estándar no solamente se guarda con otra extensión pero yo tengo como abrirlo por acá y aquí guardarlo como jpg antes de empezar voy a primero voy a colocar primero unos rectángulos que van a ser los formatos que conocemos nosotros o se conocen aquí localmente son los más utilizados para imprimir planos si yo siempre lo que hago aquí es mostrar cuáles son los formatos y las medidas si por ejemplo un pliego es 1.70 ese es un pliego si dibujándolo a escala 1.1 la escala real es un pliego por ejemplo 70 por 1 si no tengo una cúpula aquí chiquita que es gigante un pliego medio pliego sería 70 por 50 que es la mitad si voy a colocarlo aquí un pliego de pliego por 70 un cuarto de pliego sería este aquí cuánto sería aquí 50 por 35 un cuarto de pliego un cuarto de pliego un octavo cuánto sería aquí 25 por 35 ese sería un octavo y tendríamos el formato hagamos oficio primero los oficios el tamaño oficio es .215, .33 ese es el tamaño oficio si ustedes tienen una red más oficio pueden coger su reglita y medir y les va a dar exactamente la misma medida a veces cuando se imprime desde cualquier programa desde Word, desde PowerPoint, desde el que sea y le dan oficio si, lo seleccionan de la impresora a veces le sale un pedazo que le falta le falta este pedacito y es porque porque los oficios de las impresoras están configurados a 35 a 35 la oficio real que se utiliza en la red más de papel local es de 33 por 21.5 porque lo tengan en cuenta listo y tenemos el el formato carta si que es muy similar al formato A4 no es el mismo si, el formato carta miremoslo acá miremos lo que aquí dice 21 por 29.70 va a hacerlo tal cual 21 por 29.70 punto 21 coma punto 29.70 tiene que seguir trabajándolo a 1 a 1 escala real si ustedes preguntarán pero como vamos a imprimir esto aquí pues miren esto esto también se ha dibujado a 1 a 1 si al igual que los papeles usted tiene una una carta una hoja carta al piso así se le ve la hoja carta con respecto a los muebles con respecto al espacio si porque se le ve así pues porque está 1 a 1 y así es como la necesito que la dibujemos si como así que vamos a hacer vamos a configurar un rótulo tamaño A4 para ver si ahí nos cabe la planta del apartamento listo eso es lo que vamos a hacer pero igual les sugiero y les pido que miren por favor lo que lo que dice el material de apoyo si los formatos que manejan ahí porque ese es muy pequeño no si les quiere sacar esto a 1.50 pues no no me va a caber aquí obviamente visualmente no cabe pero al escalarlo de pronto si me cabe apretado bueno entonces que voy a hacer acá eh voy a guardar esto 3.50 roto a 4 ok un segundo aquí está aquí me trae este para acá para tener en cuenta las medidas entonces si vemos él tiene unas márgenes por todo lado entonces por todo la inferior superior y derecha es un centímetro un centímetro es .01 en metros yo trabajo en metros .01 .01 .01 aquí es diferente aquí es 2.50 bastante aquí es 2.50 yo lo manejo a 2 centímetros o sea un centímetro más para acá listo por qué se deja ese espacio tan grande porque a veces nos toca legajar los planos si nos toca legajar los planos entonces este es el espacio que hay para ponerle las perforaciones si por eso se deja una margen más amplia a la izquierda listo ahora ya tenemos la margen exterior vamos a ver la margen interior dice 2 centímetros hacia arriba 1 y 1 listo vamos a ver igualito de 2 centímetros para arriba y offset 1 centímetro para abajo hagamos las divisiones 4 5 5 5 2 2 y 2 vamos a ver qué pasa aquí 4 5 1 centímetro punto 0 4 5 offset punto 0 55 2 veces 3 veces 2 y 1 1 50 punto 0 2 y lo que sobre si digamos que así preciso exacto igualito igualito pues no simplemente lo que necesito son las casillas que veo aquí las ventanas ok entonces miren que acá aquí está partido en 2 1 y 1 pero aquí está partido en 3 3 entonces esto lo corto aquí y hay un comando que no sé si lo conocen que llama dividir dividir que lo sacamos con div 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 selecciono aquí enter perdón div selecciono lo que voy a dividir por generar una línea horizontal o vertical y le digo el número de partes en los cuales quiero que se divida por ejemplo en 3 que pasó pues me salieron invisiblemente 3 puntos partiendo de 3 partes iguales esa línea si entonces para agarrar esos puntos tengo que tener activo aquí los snap el botón el chuleado el nodo si el nodo no está activo pues nunca voy a agarrar ese punto listo entonces ya tengo 3 espacios igualitos listo bueno bueno entonces estamos hablando de los atributos ya que va el rótulo dibujado aquí estamos dibujando como sin orden y sin sin capa entonces voy a llamar a esta capa roto ok a la magenta roto roto entonces cambio esta capa a roto voy a crear otra que se llama text roto text roto voy a dejarla encima le doy current ahí está entonces hablando de la de los atributos en autocad por ejemplo miren que cada cada fila de estas está marcada si con lo que debe llevar cada espacio entienden o sea esto estos textos que ven ahí pues simplemente se hacen con texto 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 como así texto texto bueno como estamos trabajando a uno a uno muchachos aquí cojan acá arriba texto como estamos trabajando a uno a uno simplemente uno coge texto así como un rectángulo comenzando arriba termina terminando abajo clic 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 arriba clic abajo y aquí donde dice tamaño 2.5 vamos a colocarle 2 milímetros 2 milímetros 2 milímetros ¿sí? ¿por qué 2 milímetros? tengan en cuenta miren miren una hoja de carta ¿sí? ese es un titulito chiquitico si ustedes cogen la regla por ejemplo el arial las textos cuando escriben carta no sobrepasan los 2 o 3 milímetros ¿sí? entonces vamos a trabajar esos textos de esos títulos de esas casillas a 2 milímetros entonces el primer título ahí iría carrera escriban aquí no me aparece nada pero si yo escribo y le doy clic afuera si está escribiendo ¿sí? aquí voy a colocarle más bien curso ¿sí? voy a adaptar ese rótulo a lo que yo necesito curso materia normalmente es necesario colocar el nombre de ficha también lo voy a hacer voy a copiar este título con la ubicación exacta de la esquina para que todo en todo lado me quede igualito aquí se me fue simplemente le doy doble clic para cambiar la información aquí sí es necesario el nombre y el apellido extendámoslo aquí ficha ficha comisión vamos a ver aquí instructor instructor fecha coloquemosle plano fecha importantísimo la fecha dislexi point fecha este firma me convence ese comienzo voy a colocarlo así voy a poner más bien fecha aquí aquí voy a poner escala y aquí voy a combinar estas casillas recuerda que aquí estoy trabajando aquí estoy trabajando el rato para lo que yo necesito cuando esté de fecha mire que aquí aparece fecha comienzo y entrega entonces cuando comencé a trabajarle después vamos a ver cómo llevar la trazabilidad colocamos la fecha de hoy y cuando se va a entregar colocamos la fecha del día de entrega bueno entonces en el tema del atributo hay atributos que si yo copio este rato lo x veces si dos tres cuatro veces que yo no tenga que volver a renombrar si o sea por ejemplo el atributo perdón el atributo el nombre el nombre mío permanece el nombre del aprendiz pues el nombre mío se mantiene el nombre de la ficha también se mantiene me falta algo muy importante más que instructor no me importa contiene importantísimo te voy a repitar el nombre del curso se mantiene de hecho vamos a colocarlo ya va a copiar aquí esto aquí voy a agrandarlo todo a 3 milímetros no cambio antes auto que intermedio vamos a ver si me cabe todo voy a manejarlo a 2.5 milímetros ahí estoy con toque intermedio la ficha es la 252 3284 me parece que es si no es por favor la verificamos si podemos colocar el mismo tamaño de esta pero lo que quiero que entiendan es que estos textos que estoy haciendo no son atributos porque aquí voy a colocar mi nombre pero aquí en esta parte ustedes coloquen su nombre su nombre estos textos se mantienen permanentemente como decir permanentemente o sea lo escriben tal cual como lo estoy haciendo yo con texto pero aquí donde estoy señalando el contenido no es permanente porque usted puede colocar en un plano de la planta en otro plano el corte en otro plano de la fachada entonces ese contenido va a cambiar ok la fecha también va a cambiar porque no es fija la escala también va a cambiar lo que les decía ahorita la planta puede encerrar a unos 50 pero las fachadas a unos 75 y la numeración del plano por lo general yo la manejo así y también va a cambiar pero voy a mostrarles esto yo la manejo así por ejemplo así me preguntarán que es eso pues si tengo tres planos este se va a llamar el 2 de 3 y este se va a llamar el 3 de 3 si pero miren que que cambió entonces como cambió no puedo hacerlo con texto si le vamos a trabajar entonces los atributos a comenzar con estos que son más fáciles estos tienen un triste complique pero no es tanto entonces vamos a darle el atributo atributo se saca con escribiendo a t a tt como lo ven ahí a tt enter lo primero que tienen que hacer aquí es vamos a comenzar con la escala de estos dos grandotes y después vamos a este pequeñito lo primero que tenemos que hacer aquí es quitarle el lock position ¿por qué? porque donde usted le clic al atributo y me queda aquí montado en la línea cuando yo convierta este rótulo en bloque él va a quedar montado aquí ¿sí? ¿por qué? porque está bloqueado en la posición entonces quitémosle el lock position para que podamos correr el atributo fácilmente ¿listo? entonces tag ¿qué es tag? cuando ustedes están en alguna rumba alguna fiesta y se toman fotos desde el celular de alguien usted le dice ve taggeame ahí ¿qué es taggeame? etiquetame etiqueta ¿sí? entonces la etiqueta es por ejemplo yo suelo colocar lo mismo que dice acá arriba perdón lo mismo que dice acá arriba escala 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 sin espacio si yo le hago esto miren pi hay un espacio ahí me queda mal sin espacio y el prompt también repito el mismo tag escala entonces aquí la justificación del texto es dependiendo donde lo voy a colocar si yo quiero precisión pues yo puedo marcar una X y ubicar el centro exacto si es así pues yo por ejemplo coloco aquí el middle center toda la mitad del centro fin el text high la altura del texto la voy a manejar a voy a colocarlo grandecito igual no es muy largo voy a colocarlo a a 5 milímetros de altura 5 milímetros ok le doy ok y vengo lo pongo aquí no se preocupen porque salió no se preocupen si se sale el hecho es que cuando se convierta en bloque me quede la escala 1 2 puntos y el número ahí está miramos eso es lo que sale con atributo el nombre el tag que yo le pongo es el tag que aparece acá entonces aquí en plano otra vez atributo att enter verifico que no tenga lag position en tag plano el prompt plano otra vez middle center mire que acomodar la justificación desde acá es importante ok voy a ubicar acá no me preocupen si se cayó por otro lado lo podemos acomodar lo cojo de aquí el middle center listo no me preocupen por este cruce al final aquí va a quedar 1 de 1 slash 3 o 4 o 5 y aquí van a quedar más cortitos entonces no me preocupen si se pasó esto de acá la fecha este es un atributo especial la fecha att enter voy a hacer voy a hacer una cosa aquí perdón entregar entrega y aquí voy a cambiar este por archivo y para explicarle dos atributos especiales que irán aquí la fecha de entrega usted coloca att coloca aquí fecha lo mismo fecha y aquí donde dice default ah bueno antes de dice acá default vamos a cambiar aquí el tamaño vamos a colocar lo 25 que nos quepa en ese espacito que no se pase y aquí default que significa por defecto vamos a pinchar aquí donde dice insert field insertar campo entonces se pincha ahí y aquí vamos a buscar en la primera columna buscamos date fecha date y aquí en esta segunda columna vamos a buscar el formato de la fecha date format entonces busquemos un formato de fecha cortico que no se nos salga de la casilla entonces voy a escoger este mes día y año mes día y año ok ya date y formato de la fecha ok ok y lo pongo aquí así de sencillo entonces que pasa con este este atributo especial este atributo especial en este atributo hemos dicho no hay que hacerle nada no se cambia porque el asume y adopta la fecha de este archivo si el agarra va automáticamente a colocar 13 4 22 automáticamente ahora el archivo otra vez att voy a colocarle aquí archivo archivo voy aquí a default insert field y me voy aquí a file name file name nombre archivo si y aquí voy a buscar si quiero todas las la ruta o el nombre del archivo en mayúsculas uppercase si quiero si quiero toda la ruta o el nombre del archivo en minúsculas le pongo lowercase si quiero la primera mayúscula pues first capital si entonces esta es la que voy a elegir first capital entonces miren es muy importante quitarle quitarle esto que es esto path and file name la ruta y el nombre del archivo miren la ruta es todo esto si ustedes creen que va a caber aquí pues claro que no entonces pongámosle file name only solo el nombre del archivo de hecho no me va a caber porque esta gigante file name only e incluso le voy a quitar la extensión la extensión que es dwg la quito sin esta extensión ok voy a dejarla en 2 incluso en 15 0015 porque es muy largo el nombre entonces ok y aquí voy a ponerlo desde acá a ver si cabe todo igual no creo listo entonces tengo este atributo tengo este atributo tengo este atributo especial este atributo especial y aquí voy a colocar otro atributo especial entonces lo que contiene es planta arquitectónica primer piso planta arquitectónica de segundo piso planta de apartamento planta de distribución planta de pisos planta de techos todo ese contenido va descrito aquí en esta casilla o sea obviamente de plano en plano atributo entonces aquí simplemente lo que hay que hacer es pinchar este botón multiple lines multiple lines para que yo pueda escribir y darle enter y poder bajar y seguir escribiendo en esto de acá yo no puedo bajar y seguir escribiendo aquí solamente escribo una sola línea aquí solamente aparece una sola línea igual cuando yo le doy aquí multiple lines puedo escribir en dos o varias líneas ahí se coloca planta arquitectónica enter de primer piso entonces me queda en dos casillas o dos líneas por eso le pose multiple lines le voy a cambiar de aquí 25 yo coloque aquí en el tag contiene y en el prompt contiene listo la justificación aquí pues nada no tengo nada que decir simplemente ubicarla aquí un poquito para arriba para que me quede espacio si tengo dos filas para escribir entonces tenga espacio ya quedó el rótulo listo o los atributos del rótulo listo los atributos del rótulo listo más el rótulo aún no está terminado que le falta nos falta convertir esto en un bloque si si yo llego a tocar esto en sus planos pero no han hecho nada si porque porque esto no está hecho bloque cuando está hecho bloque ya está listo el rótulo con atributos entonces como lo hago bloque lo selecciono le doy B de block enter y voy a colocar aquí rótulo A4 rótulo A4 listo es muy importante lo que les dije la semana pasada de los bloques colocarle el insertion point o el pick point en la esquina del mismo papel en este caso voy a escoger la esquina inferior izquierda aquí aquí del papel ok tengan en cuenta una cosa el papel es esta línea de afuera a veces dicen no es que no me sale completo ¿por qué? me sale solamente esta no se preocupe está bien la de adentro es la margen la de afuera es la línea del borde del papel esta es la línea del borde del papel en teoría no debería imprimirse esta línea ¿si me explico? solamente la margen interna sin embargo necesito necesito este punto de referencia entonces por eso le doy pick point aquí ok bueno ¿qué pasó aquí? este es el listado que aparece para completar los atributos que creé para completar como así entonces aquí contiene eso es lo que les decía ustedes pinchan aquí y aquí empieza a escribir no se preocupen por el tamaño igual le sale pequeño planta de apartamento le doy ok ahorita miramos si quedó mal quedó bien se puede corregir mira lo que les decía del archivo el archivo agarra automáticamente el nombre del archivo del autocad usted le puso que yo puedo renombrar el archivo claro lo puedo renombrar entonces perdón lo puedo renombrar entonces él automáticamente le cambia el nombre en el rótulo ¿si? en el plano voy a colocarle por ejemplo este es un ejemplo ¿no? 1 de 3 y la escala vamos a ver si nos cabe a 1 100 ok miren que todo se completa aquí mira que planta de apartamento BQ y no la veíamos ¿de acuerdo? no se veía pero ahí está a veces pues me ha tocado aprendices con mucho estrés profe no me sale no veo no puedo ver no me está quedando mal no se sale por favor por lo que estoy diciendo si no lo ve escriba si lo ve muy grande perdón escríbalo cuando le enter si le queda muy acá le le enter y baje recuerde que puede escribir todo en línea ¿si? no se estrese ¿qué vamos a hacer con esto? lo que puedo hacer aquí es renombrarlo lo que se lo tengo en descargas voy a renombrarlo como apartamentos guardar mire lo que pasa queda el mismo nombre que tenía que le puse que le acabé de colocar ¿si? por eso les digo que el atributo es especial estos dos ¿que sale con eso gris impreso? no esto gris esto gris no sale impreso simplemente esto me hace marcar me hace denotar que estos son atributos especiales ¿si? ¿cómo salió esto así? cuando le di bloque mire que ya es un bloque no es líneas es un bloque es un bloque completo ¿por qué aparezca un puntito de esas? porque son atributos ¿ok? son atributos bueno eso es uno de los temas que se va a tocar este este módulo o esta semana número 3 pero también vamos a mirar un poquito lo que va a pasar aquí el espacio papel ustedes lo van a ver como presentación lo van a ver como layout 1 layout 2 o paper space 1 paper space 2 bueno en este caso este es el espacio papel que no tengo ni idea que tamaño tiene el papel 1 y 2 no tengo ni idea que escala está el dibujo ¿si? en este espacio lo que se debe configurar es el papel voy a eliminar este cuadro no se asusten eliminé fue un viewport un viewport es una ventana que mira desde el papel hacia el espacio modelo aquí es el plano es una ventana que mira desde el espacio papel el modelo entonces en que tamaño a que tamaño vamos a configurar este papel pues al mismo tamaño el rótulo ¿no? para que lo hicimos ¿si? entonces que tamaño tiene ese rótulo tiene el tamaño A4 entonces vamos a configurarlo como se configura le damos clic derecho en esta pestaña page setup manager clic derecho page setup manager modificar y se configura esta parte por pasos primer paso impresora vamos a cuadrar la impresora en pdf dwg to pdf punto pc3 la primera que hay que hacer es cuadrar impresora lo segundo que hay que hacer es buscar papel ¿por qué le digo esto? porque a veces viene por aquí profesor es que no me da la escala porque es que aquí no tiene la impresora pero es que no encuentre el papel porque te falta la impresora ¿si? entonces primero impresora después papel habíamos dicho que el papel es A4 entonces miren lo aquí está esta se llama isofull blade A4 210 x 297 milímetros miren que calza exactamente con el tamaño que dibujamos ¿no? bueno primero impresora segundo papel esta impresora es de recuerdo que es para pdf papel A4 isofull blade A4 escala que hagan mucho cuidado aquí con la escala la escala no se escoge aquí muchachos no hagan esto la escala la ponemos de acá entonces la escala la vamos a configurar de esta manera vamos a colocarla acá arriba 1000 1000 milímetros es igual a una unidad ¿cómo así? ¿qué traduce esto? 1000 milímetros aquí equivale a un metro 1000 milímetros es un metro en la vía real entonces quiere decir que el papel ojo el papel lo estamos trabajando a escala 1-1 el papel todavía no hemos hablado del dibujo todavía aún el dibujo está ahí pero todavía no lo hemos pensado a la escala entonces el papel dijimos que está 1-1 después primero impresora papel escala plumas plumas o punteras las plumas o punteras son los grosores de las plumas según las capas que pusieron por ejemplo aquí hay monocromo le vamos a escoger monocromo para que el dibujo me quede en blanco y negro en el curso anterior que terminé me entregaron dibujos en color a color no entendí por qué claramente les estoy diciendo que en blanco y negro es monocromo pero ¿qué hay que hacer con esto? pues simplemente me voy aquí a editar plumas aquí edit y este es un ejemplo muchachos por ejemplo yo hice mis muros en magenta yo hice mis muros en magenta entonces cojo el color magenta miro que esté en negro black y aquí en line weight miro que tenga un grosor bueno por ejemplo punto 4 yo hice mis ventanas en 3 en verde color verde mira que esté en negro y el verde vamos a dejarlo en 18 por ejemplo los pisos yo lo hice en rojo miro que esté en negro y el line weight miro que esté muy delgadito punto 05 entonces ya con eso estoy configurando los colores y con base a los capas que dibujé ¿si me explico? vuelvo y repito digamos que yo tengo acá muro y mi muro yo le puse color magenta o color 6 entonces mis muros tienen que ser o tienen que imprimirse más gruesos que los demás entonces como mi muro es magenta magenta por decir algo aquí no está pero magenta magenta entonces los muros tienen que ser gruesos yo lo pongo 4.4 ¿ok? y así sucesivamente pero no todo puede ser punto 4 sino donde está la expresión del plano donde está la identificación del plano como se entiende el plano si todo está grueso o como se entiende el plano si todo está delgadito entonces hay que diferenciar cada color por cada grosor según los colores que le puso en las capas ¿ok? aquí le damos save and close save and close y por último aquí vamos a colocarle portrait la orientación del dibujo portrait es vertical y landscape horizontal vamos a dejarlo en portrait le damos ok le damos close y ya quedó ¿ok? el papel el papel definido como A4 a escala 1-1 el papel definido en A4 a escala 1-1 entonces me voy para el model ¿para qué? para traer el rótulo selecciono el rótulo le doy clic derecho clipboard copy with base point copiar con punto base ¿y dónde lo cojo? pues aquí para eso lo lo piqué ahí cuando hice el bloque clic después me voy acá otra vez y hago lo mismo clic derecho clipboard y paste si paste no está habilitado le da control V V chica pues entonces paste miren dónde me llegó entonces le doy que me llegue a la coordenada 0,0 entra wow ¿por qué calzó perfecto? pues porque el espacio de papel está configurado a 1-1 al igual que el dibujo del rótulo que está a 1-1 también entonces tienen que calzar perfecto aquel que de pronto me diga es que no me calzó el papel con el paper space revise porque tiene algo malo ¿si? revise porque tiene algo malo si siguen los pasos tal cual como estoy diciendo diciendo acá para eso va a quedar el video no va a tener problemas ¿listo? entonces bueno aquí ya tenemos el el rótulo pegado lo que nos falta aquí es sacar la ventana para mostrar el dibujo pero bueno me llevo una cosa aquí en el papel en el el planito del compañero vemos que te muestra esto orientado horizontalmente pero nuestra rotura está verticalmente ¿si? que puede pasar yo aquí simplemente por el ejercicio voy a rotárselo entonces acá en el espacio papel lo que necesito es crear una ventana o viewport que es una ventana o viewport escribiendo digitando mb 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 significa multi view yo lo que hago lo que puedo hacer es esto y este es el viewport esta es la ventana que mira lo que tengo acá ¿si? entonces por eso decía que yo aquí lo puedo rotar el viewport aquí si funciona pero que rote es la ventana ¿si? entonces miren ¿cómo funciona esto? entonces esta es una ventana que mira desde el paper space hacia el model space hacia el model space todo lo que hay ¿si? entonces aquí lo que yo lo que yo voy a hacer es como ajustar este este viewport si es uno solo ¿no? ojo si es uno solo porque la la evidencia lo que pide es cuatro ventanas pero le voy a mostrar uno solo entonces lo que tengo que hacer es es darle zoom al dibujo ¿si? ¿a qué escala está? el dibujo o el papel ya sabemos que está uno a uno pero el dibujo ¿a qué escala está? ni idea aquí ¿a qué escala está? ni idea aquí ¿a qué escala está? ni idea entonces ¿cómo sé? pues estando aquí adentro ¿qué es adentro? aquí estoy en el model space dándole doble clic afuera paso al paper space entro model space salgo paper space dándole doble clic afuera doble clic adentro entro y salgo ¿listo? entonces ¿cómo sé a qué escala colocarlo? pues me voy aquí mire solamente cuando estoy acá adentro me salen estos numeritos ¿si? y aquí por ejemplo voy a decirle uno cien ¿si? como dije acá o voy a decirle uno cincuenta uno cincuenta me quedó bien y ya simplemente lo que lo que debo hacer aquí darle pan o sea darle con el con el con el scroll sostenido pan aquí ya dañé la escala ¿cómo sé que la dañé? porque aquí ya no dice uno cincuenta si no dice una escala no es la escala entonces uno cincuenta ¿qué dice aquí? uno cincuenta le doy zoom ya no hay escala ¿si ven que se daña? entonces ¿qué hago para que no se dañe? simplemente acomodarlo con pancito pan doble clic afuera y ya quedó lista ¿si? entonces ¿qué tengo que ver aquí? no, no son unos cien son unos cincuenta entonces doble clic y edito entonces así edito los atributos entonces voy a hacer otro plano listo acá vamos a otro plano yo lo puedo hacer aquí mismo yo lo puedo hacer aquí mismo entonces se puede hacer el dos de tres entonces doble clic ahí dos de tres entonces mire que me cambia uno solo no me cambia los dos ¿por qué? porque es atributo entonces voy a hacer el ejercicio que me está pidiendo la guía y es que haga cuatro cuatro ventanas mb cuatro ventanas entonces voy a hacer de aquí y acá de aquí y acá de aquí y acá y dice que en cada ventana saque como un pequeño zoom de una parte entonces por ejemplo voy a colocar aquí la cocina a uno cincuenta voy a colocar aquí una habitación a uno cincuenta también que me cabe voy a colocar aquí la sala a uno cien bueno o toda la casita pues y esta un detalle un detalle y uno veinte lo que me fue por ejemplo no sé la lavadora uno veinte aquí entonces mire que tengo en un solo plano el mismo dibujo con diferentes escalas entonces mire uno veinte y uno cien uno cincuenta uno cincuenta bien no quiero que hagan lo que vi en una evidencia de otro curso que era no aquí acá aquí aquí yo dije como que esta vaina que es que escala es esto sin escala que escala es esto sin escala que escala es esto sin escala todo está sin escala o sea no no es colocar las cuatro vistas porque si si saquemos las vistas con escala y mostrando algo de la casa que es lo que está pidiendo la evidencia listo bueno ahí de pronto de pronto habrá alguna pregunta de de cómo configuro la escala o sea si no aparece la escala que necesito por ejemplo uno setenta y cinco que es una escala muy comercial no aparece ahí digamos que listo esta de estas partes uno cincuenta ajá esta puede ser uno uno setenta y cinco para no serle igual entonces no está cómo la configuro me voy aquí a custom custom personalizar y aquí le doy agregar add entonces me pregunta cómo quiere que aparezcan las escala en la lista entonces quiere que aparezca como uno dos puntos setenta y cinco uno dos puntos setenta y cinco entonces unidad del papel uno unidad del papel uno unidad del dibujo setenta y cinco así tal cual uno de treinta y cinco ok ok entonces miren ya está ya está puesto ya está ahí adentro setenta y cinco ya está de treinta y cinco ya que quiere doscientos doscientos no está lo mismo custom agregar cómo quiere que aparezcan la lista uno doscientos paper uno unidades del dibujo doscientos ok 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 entonces aquí me meto doscientos si este es el archivo que toca enviar como segundo taller en la plataforma listo no sé si tengan algunas dudas que pueda resolver ahora o si todo está claro si todo es repetir el video para recordar algunas cosas pues enseguida lo subo a la plataforma pero lo pongo a grabar lo pongo a producir y lo subo a la plataforma para que lo tengan ahorita en la noche listo bueno entonces esto es todo por el día de hoy recuerden leer todo el material para resolver el quiz el cuestionario recuerden comentar en todos los foros dos tres y cuatro y y nada muchachos que tengan una buena semana santa nos vemos el próximo la otra semana listo no creo que no creo que la semana santa comente en el chat ya sería el lunes listo agradezco por su asistencia nos vemos entonces y y que descanse hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego